El mensaje tiene que ver con una desbandada de gente del PRD, militantes, los cuales son alrededor de casi 150 personas. Todos ellos se vienen a Morena, ahora sí en la cuestión de decir, pues vamos a seguir participando en política. Hay muchas personas más que de una u otra manera ellos ya van a dejar tal vez la política.